Bueno, a ver que nos sale señores, vamos a ir rulando ya un poquito Vale, son Wukong, tranquilito Vamos a ver tío La gente que clase fetiche tiene con Anur Está Evo Open Y se pilla un Anur, tío Se me quedó tal, hermano Me costó ganar con Shiba, a ver si podemos ganar con Wukong No sé yo, eh, que Shiba tiene bastante más CC Si juegas bien a Anur puedes perder en duel Sí, claro Te puede tocar un Evo, te puede tocar un Hércules Te puede tocar un Tyr Y por muy bien que juegues Puedes perder contra ellos ¡Ah! Tío, si estaba ya andando a la ulti, cabrón Vaya salto de mierda te acabas de marcar, mi loco ¿Qué dice Juan? Un Tyr, si Anur es bueno, no creo Yo creo que si pierdes contra Tyr con un Anur O sea, es fácil jugar, pero... A ver, bueno, vale Un Tyr estándar no le gana a un Anur estándar Pero mi Tyr le gana al mejor Anur que haya en duel En el 95% de los casos, a ver Lo que pasa es que... Seguramente la cague en alguna play o lo que sea Y pues, al carajo Pero yo opino que sí que le puede ganar Aunque es un poco incómodo de jugar Pero bueno, tiene dos anti-knockers La ulti viene bien para chasear El blink siempre De primero, bueno, a ver Si el pago se pilla a Biss de primero Igual puede ser más complicado, pero... Voy a blinkar fuera porque me va a matar si no hay Mira que he timeado mal el salto Porque se puede haber echado el shell Pero... A un playa absoluto Un poquito de breastplate Y yo creo que... La última vez que jugué este matchup Hace no mucho, ¿no? Hace dos o tres días, creo Bueno, en el vídeo será diferente, pero... Me costó bastante más matarlo, ¿no? Es más, morir primero No me acuerdo Se ven hacia allá Ya no sale tan magín, cabrón Voy a ir al mundial con una gorra como la que traes ¿Que quieres que vaya con esta o que tú vas a ir al mundial? Que si vas a ir No me pidas fotos, por favor Que me da mucha vergüenza Supongo que los cofres han salido atrás Ah, no Salido fire Vamos a limpiar Ya vamos a hacer La back si el... Era menos Con la camiseta del Barça La de Mambo Hay camiseta de Hex Mambo Nada, nada Iré con la del Barça For sure Unresist costó Unresist costó Sí Unresist costó Si Tu Podó I Lo Lo Á Ya haré un menespit para huir Pongo el pilar por Siaka Diablo Vaya phantom hit Creo que tampoco me metía en el fénix, ¿no? O sea, matarlo iba a matar a anyone Me iba a costar más, pero... No estoy seguro, a lo mejor si me metía, no lo he visto Pero creo que no Creo que me empotraba ahí contra una... Contra una pared y ya ¿Estás bombando exceso? Ya para average, me les fui a... Como sea, me llevo algo inneza Vamos a ver Ups No lleva el Aizil No Se está haciendo un dominante ahora de hecho Crash horror Debería ir a por así Hermanos Julio lo voy a matar Tanto tiempo Si aún no me dejas sin condo en salge Muchas gracias hermano por eso 24 Kiyo que bueno Kiyo Párate Qué buenos players Hace serrated Y a ver si le podemos No sé si lo puedo matar ahora Una gala de bling quedado A ver cuánto le quitaba esto con el radio y demás Buen daño Porque se ha pillado un Thorns Cómo no te vas a pillar Blitz contra un Wukong ¿Qué te crees? ¿Que vas a tinear bien todas las ultis o qué? Qué bueno es el Thorns Joder Ha sido muy útil Casi me muero Casi me muero yo solo Vamos a pillar ya Full Serrated Debe ser que era uno Aunque también me podía pillar Las bits enteras Pero bueno Me perdura cuando se maten los bichos El cofre no vale algún buen speed Hay veces que no la gano Es cierto Está mal hecho Me molesta un poquillo Pero bueno Es que es determinante En ciertas situaciones Vamos a invadirle No hace tiempo ya Total No puedo pinchearle Sin el Berserk Yo creo O sin las bits Aunque sea Necesito el Red también Qué divertido tío Se me había olvidado Que tenía Shell Tío No sé si le puedo Finiciar en 16 Creo que no Me pokea el Titán A muerte Aunque sea Joder Hostia puta Tío Ya lleva así Pensaba que se iba a hacer Execuciones Y no iba a ir a por Antigir O sea por healing Directamente Pero Tendré que hacer El Brawlers En vez de las bits Al 3 Y ya Tengo linkado Para quedar presión Y ya Vaya buen poke Sí Creo que no necesito Voy a hacerme esto Del tirón No lo necesito Tanto Tío No me jodas Tío Qué pal Voy a pinchar rapidito Porque Me está dando un poquillo De Cringe No sé si esperar Para el Fire Y hacerme el Red Y demás O sea no sé si esperar Para el Red Hacerme el Fire Y demás No No ¡Suscríbete al canal! Extremadamente bueno. No sé dónde cojones se me ha quedado el Rodolfo, tío. Como que he tenido que yukkear excesivo, pero pensaba que iba a venir antes, tío. Su puta madre, tío. Creo que si me daba uno más me mataba. Lo tenía más o menos calculado, pero... He tenido que yukkear ahí. Vale, 44 de los bienvenidos siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias.